Hola amigos, soy Diego Fuentes y si compartes esta nota podrás ganar esta hermosa camiseta autografiada por todo el plantel de Deportes Linares. PC Wow, todo en accesorios de telefonía y computación. Maipú 660 y Chacabuco 434. Chile arriba de la pelota punto CL. Viajes al extranjero a bajo costo para seguir a nuestra selección a todas partes. Hola, hola a toda la gente bonita que nos sigue. Estamos aquí en la noche albirroja apoyando a nuestra querida selección Deportes Linares. Esta tarde traemos muchas sorpresas para todos ustedes. ¿Quieres enterarse de lo que pasó? Síguenos en la siguiente nota de Vive Linares. Nos encontramos aquí donde las papas queman. Se siente el ánimo de toda la gente linda que está apoyando al depo en esta noche albirroja. Se nos vio en el primer penal de esta noche albirroja. Chicos, no lo podemos creer, estamos todos anonadados esperando que sea el primer gol que va a marcar la diferencia de esta noche en el primer partido de Deportes Linares. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Una! ¡Gol! Querido Francisco López, ¿qué te pareció este primer gol de esta noche? Final muy bien pateado, colocado al palo de la mano derecha del arquero. Verdadero bolazo de Deportes Linares, 1-0 a los de Conce. Esperemos vengan más. Y se sigue por la banda derecha y va, y va, y va a sentar. Va a sentar, estoy segura que va a sentar. ¡Y se entró! Bueno, jugó al de Conce. Oiga, don Michael, como vemos que está apoyando aquí tan arduamente a nuestro Deportes Linares, debe saber cosas del equipo, ¿cierto? Algo sé de la historia de Deportes Linares. Ya, lo vamos a hacer partícipe de nuestro primer juego de esta noche que se llama El Depómetro. Y la primera pregunta dice... ¿Cómo se llama el director técnico de Deportes Linares? Y la actual no lo sé. ¿Y por qué en Semana Santa los milagros existen, señores? Que nos viene el segundo penal para Deportes Linares contra Universidad de Concepción. Y el arquero no adivina el lugar. No adivina, no adivina. ¡Gol a Andrés! ¡Gol! ¡Gol! Don Pablo, lo queremos hacer partícipe de una ronda de preguntas que se llama El Depómetro. ¿Quién fundó este club deportivo? Fueron varios, no era una sola persona, pero se le atribuye mucho de la fundación a Lister Rossell, que era un médico de acá de la zona, que se la jugó mucho. Y yo aprovecho esta instancia de llamar a la gente, a la ciudadanía que apoya Deportes Linares, que no vengan solo cuando es campaña, porque vamos a ser candidato ahora, pero el año pasado se le dio un poquito. Al empresario linarense, que es bastante corto con los recursos para el club, creo que necesitamos también el apoyo del empresario. Tenemos el ejemplo de Curicó, que acaba de subir, y Curicó tuvo un tremendo respaldo del empresariado local. Ochoa trepa, Ochoa gana, vamos Ochoa, bueno, pase para Freddy Vázquez. Freddy, 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 no. Le pegaste con el diario, Freddy. No, Freddy, le pegó con la pantufla, le pegó con el Icarito, le pegó con el Suplemento. La tiene la penada de la Universidad de Concepción, empezamos a jugar los últimos momentos de juego. La cabecía, la defensa de Partiñales, más, no la puede despejar. Cuidado, lo cruzó y hay penal. Y fue el penal más claro de toda la noche. Hay penal para el cuadro de la Universidad de Concepción, y el jugador de Deportes Linares, lamentablemente, se queda en el piso Alejandro Farinha, sabiendo de que fue falta. Último menos jugada del partido del turno 10 por radio, 90.7. Vamos a la vena, la gente pesea. Castillo. Gol, gol de la Universidad de Concepción. Armando Castillo coloca la última cifra en el marcador. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, lo gana la U de Conce, 3 a 2. Como todos sabemos, un rival súper bueno, aunque a lo mejor no venían todas sus figuras, pero obviamente los que están ahí están al mismo nivel. Y entonces, supimos, como les decía antes en la entrevista anterior, antes ponerlo a eso y pudimos hacer un lindo espectáculo. Hace bastantes años que no se veía tanta gente acá. ¿Qué sintieron ustedes al ver el estadio casi lleno al salir a la cancha? Mucha, yo me sentí súper bien. Sentí la misma sensación del 2012 cuando jugamos la final del ascenso. Y así estaba el estadio y es súper rico jugar y sentir el apoyo de la gente. ¿Nos podrías, por favor, firmar la polera Deportes Linares de nuestra notera, Araceli Albornoz, por favor? Así que, el registro. Bueno, un gran saludo a la gente ligana y que nos vino a apoyar. Y bueno, y el que no, también un saludo y que ojalá se motiven, como nosotros también estamos motivados y vengan al estadio. ¿Qué tal le ha parecido este partido? De mucho movimiento y creo que no se notó la diferencia entre un equipo de primera contra un equipo de menor categoría como Linares. Así que yo creo que ha tenido un buen augurio para lo que viene del torneo en Linares. ¿Quién lo invitó al partido de hoy día? Gabriel Artigue, que es un amigo, ex dirigente de Colo Colo también, que vive acá en Linares y también ayuda mucho al club. ¿Nos podría firmar esta camiseta del depo de que nosotros vamos a sortear a nuestra gente linda que nos sigue de vive en Linares? Por favor. Bueno, estoy traicionando a mi hinchada porque yo soy de la U. Y nos despedimos aquí a solo pasos del camarín de nuestros jugadores del deporte Linares. Tal vez el marcador nos suba a nuestro favor, pero nosotros nos quedamos con todo el orgullo de nuestra hinchada, de nuestra barra y de nuestros jugadores que lo dieron todo en la cancha. Nos vemos con hartas sorpresas, con mucho amor y con la camiseta firmada por cada uno de los jugadores del plantel. Así que nos vemos en la siguiente nota de vive Linares.